Yo, dice, yo, que lo diría, que el de Esmeralda a mí me tiraría, está tu tiempo junto, no sé cómo se atrevería, no me quedaba remedio que acabar con su vida, yo, yo, dice, primero, yo voy a tirar para que no sea fantamoso, si te pusiste a hablar, que si te quilla, te conozco, el de Esmeralda, yo, pasto, ¿qué te pasa? Novato, tú me estás tirando, sin tener respaldo, ¿qué está pasando? ¿Quieres que me tires, tú eres de Metamago? Oye, tú no tienes flow, ni tienes mujeres, las canciones que tú sacas son de gente sin mente que no tiene letra, ¿y cómo te caí en el día que tiraste? Vamos a romperte la cabeza, deja de cantar, o a otra banda, si vos me tiras, va a subir con la de los temerarios, que no sabes cantar, recuerdo que en la pata sale la luz, se te apaga, no estás novato, si quieres ni que ir a escupir, alias a tu producción, me tuvieron que llamar, ¿quién lo diría? Yo, ¿quién lo diría? El de Esmeralda, yo me tiraría, tanto tiempo junto, no sé cómo él se atrevería, no me queda más remedio que acabar con su vida, ¿quién lo diría? El de Esmeralda, yo me tiraría, tanto tiempo junto, no sé cómo él se atrevería, no me queda más remedio que acabar con su vida, Yo, DJ Eric, presenta a Unibron, DJ Eric, en iTunes, el de Esmeralda y Guarabá, todo es más flaco que lo que parece, un pelo estaco, este es más pasable, es más flaco que un cable, si una brisa lo agarra, no hay nadie que lo sabe, me dijeron que te tire y te voy a reventar, y donde quieran que tú cantes, yo te voy a apagar, ponte a pensar, que tú me vas a mirar, si me tiro un disparate de nada, tú sentirás, así aprenderás que tienes que respetar, y si le tiras mi corilla, yo te voy a volver a matar, a fracasar, ¿por qué no jodas más? ¿Para que me tire? Me queda tiempo para pensar, Unibron y la NASA, siguen rapeando, y ahora se cune yo, a matar al temerario, seguimos cantando, Unibron está rapeando, se cunde con la NASA, a matar al temerario, y lo diría, este temerario.